Hola que tal, buenos días, bienvenidos a mi canal, vean esta tienda, esta es de puro rockero, voy a preguntar si es que hay posibilidad de algún día grabar esta tienda Voy para mesones porque vamos a grabar hoy el puesto de novedades, la peque, yo vengo de allá, de San Pablo, por ahí les comentaba, les sabía yo, tenía varios suscriptores que me habían dicho que, donde podían encontrar bicicletas, bueno pues en todo San Pablo van a encontrar, aquí venden mucho globo y vamos para mesones Voy para calle mesones, calle mesones es esa que está ahí, ahora entré del otro lado, entré por San Pablo De San Pablo a dos cuadros está el metro Pino Suárez Me creerán que no sé cómo se llama esta calle, pero voy para, hoy es sábado y hay un caos aquí, literal se ve abarrotado en centro, ahora sí Calle mesones, déjenme les doy las calles de estas Vamos a ver cómo está ahora con lo de, esta que calle es, es Correo Mayor, 3 por Correo Mayor, chispas, ya los van a levantar Ya, ya los están levantando Y entramos a la calle de mesones Es un relajo, vean Ahora sí está, mucha gente Uy, me supongo que ahorita que llegué con la pequeña debe de tener bastante gente ¿Qué vas a encontrar? Calle mesones es una papelería, chicos, pura papelería Pero hay locales que se especializan en papelería kawaii y novedades la peque es uno de ellos Y ahorita le vamos a llegar Vean cómo venden ahí en sus colmionetas ahora Esas bolsas están mucho de moda Definitivamente el día 15 pasó prácticamente inadvertido Con todo esto de la pandemia Vamos a ver cómo es que se viene Noviembre Y fin de año Porque 15 de septiembre y lo que fue regreso a clases Pues prácticamente es como si no hubiera Pasado Es triste porque Nos pega mucho en la economía Yo recibo mensajes Pues muy seguido de gente que perdió sus empleos Que nos descansaron Quebraron los negocios Realmente la pandemia vino a transformar bastantes cosas Hay que aprender a adaptarnos Vamos a Plaza Mesones, chicos Y vamos a la entrada Saber qué tanto de gente hay Esta es la salida Es que ahora ya nada más hay una entrada y una salida Pero si Novedades Lapeque tiene bastante gente Pues va a ser imposible grabarnos Porque ya estoy viendo que sí Este es Novedades Lapeque Este es Novedades Lapeque Y creo que va a ser casi imposible grabar Voy a cortar aquí Y voy a grabar una vez que esté ahí adentro, ¿vale? Ok, chicos, entramos A la vida Muchos confunden los locales Este es el de local 95 Y el siguiente es el de Novedades Lapeque Muchos, muchos confunden siempre los locales Pero son totalmente diferentes Están juntitos Pero están cepas Son juntitas pero no revueltos Este es el de Lapeque Hola, buenas tardes Hola, muy buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto? Con Gustavo Gustavo, ¿tú nos vas a dar el tour? Es que sí, yo le muestro O nos va a mostrar Frida Igual nos vamos a la señorita Frida Igual yo Igual a la señorita Frida Sí, somos un trabajo en el kit Ok, a ver, Gustavo, aviéntatela tú Con la señorita, por favor Frida, Novedades Lapeque Maneja mucha papelería kawaii Mucha onda kawaii Y ya les llegaron cosas nuevas Aparte de la papelería Sí, normalmente este negocio cuenta con papelería kawaii Y cosas novedosas Ahorita les estamos manejando obviamente muchísimas cosas nuevas Bueno, pero estas cositas las voy a dejar yo para la joya de la corona Porque son varias que ya vi por ahí Que esos se van a quedar al último Para que ustedes las vean bien De entrada esto, Frida, ¿lo vendes? Sí ¿En cuánto está esta belleza? 115 115 pesos El video, hoy es día sábado Hoy se va a subir el video El lunes todavía pueden encontrar toda esta mercancía Enseñamela de gato Bien, chicos Me encanta esta calculadora Es de cerezos Ya saben que a mí me encantan los cerezos Esto me gusta mucho Frida maneja mucha papelería kawaii Son de los locales más surtidos en lo que es Plaza Mesones Y vamos a ver Ya muchos me dieron este No sé Me voy a poner A ver ahorita Es que no puedo Ustedes saben que mi canal se caracteriza siempre por juguetes y papelería kawaii Y este es uno de nuestros proveedores ¡Ay, bien! Este es de gato No sé, no Me gusta más el de cerezos Sí, me gusta más el de cerezos ¿En cuánto tienes estos? 115 115 pesos 115 Me encanta esta Y en calculadora no solo le manejamos ese modelo También ahorita enseguida les voy a mostrar una calculadora transparente Ok Igual es muy vendible Este, denme un segundo Esta está resistente, ¿no? Está buena Es resistente y trae varias capacidades Es mejor que cualquier calculadora Ahorita nos van a enseñar la otra Pero vean Gomas ¿Estas en cuánto están? Estas nos valen 15 pesos 15 pesos Chicos, ya se habían agotado estas Regresaron Estaban agotadas Esas y de igual manera estas Estas, ¿en cuánto están estas? Igualmente en 15 pesos 15 pesos ¿Las palomitas, en cuánto las tienes? Las palomitas llegaron en 15 pesos igual En 15 Toda esta, chicos Todo esto es goma ¿En cuánto las tienes, Gustavo? Estas en 13 pesos 13 pesos ¿Esta belleza qué? Es un bote de basura ¿En cuánto está? 45 pesos a partir de una pieza ¿Cuál es tu precio? ¿Ya manejas un solo precio? ¿Tienes precio mayoreo? Se les maneja un precio en específico Si les doy un precio Es el precio que se mantiene Al menos que te lleves 10, 20 pesos Te voy checando algún otro precio igual Ok, pero por ejemplo Estas están en 15 Y yo nada más me voy a llevar una ¿Me la das en 15 o tuve? Sí, te la doy a De las que vengan de parte de este video Se las vamos a dejar a precio de mayoreo A partir de una pieza Pues esto está excelente chicos Porque no se tienen que llevar las tres cosas Si no quieren ahora Acá tenemos diarios ¿En cuánto está? Esos le cuestan 15 pesos Igual Tengo varios modelos de diarios Estaba, no seas manito Te encargo este Claro Que no, no me puedo mover ágilmente yo Sí, sí, sí Ah Necesito agilidad ¿Cuánto me dijiste estos? Esa te vale en 15 pesos En 15 Estos chicos es la libreta mágica ¿En cuánto la tienes? Tengo la económica de 8 pesos Que viene sin estampado Mire Ok Solo viene la pasta así Y les manejo Esta que trae un estampado de unicornios Las manejo en 10 pesos En 10 pesos Los lápices, Gustavo ¿En cuánto? Tengo de 10 piezas en 30 pesos 30 piezas De 28 30 pesos Perdón, de 8 piezas en 25 pesos Este lápiz lo piden muchísimo Este lápiz se vende muy bien Aparte de que está muy bonito La calidad de este lápiz Miren Voy a ayudarle aquí a la señorita Ahora sacaron Sí, porque nada más tengo una mano Y ahorita van a ver Cómo viene Este está muy bonito Pero les digo que la calidad Y les digo que se los recomiendo Porque yo lo vendía mucho en la escuela Este lápiz tiene muy buena calidad de punta De verdad que sí Les invito a probar este tipo de lapicitos Sí Esos me gustan Se venden muy bien Muy bien estos lápices Los demás Pues es que Shelly es buena, ¿no? Es que Shelly en sí es la mejor marca del mercado Y económica Y económica Lo que es esa y esta que traemos aquí Pero esta es de otra marca Y es el lápiz camaleón Ajá, este es el de colores ¿Este en cuánto lo tienes? Ese en 40 pesos 40 pesos ¿Tú dónde estés? No, no hay cuidado Quiero ver eso que se llevó él A ver, ¿qué es esto? Este en cuánto lo tienes Por el momento se los voy a mostrar Ya no la tengo en existencia Me llegaría como para la próxima semana Esta bien chista ¿En cuánto? En 25 pesos es su precio 25 pesos 25 pesos Plumas de gel Pluma con Este está muy bonito Con marca texto ¿En cuánto, Gustavo? Estas Estas se las manejo en 20 pesos ¿Cuál? ¿El paquete? El paquete completo Ajá En 20 pesos Igual este es paquete completo En 30 Este es doble punta Marca texto y pluma Sí, este es marca texto y pluma Un día nos vamos a llevar de estos Para probarlos en el canal Este también es marca texto ¿En cuánto lo tienes? Esa en 25 pesos Y en esta me llegó otro modelo Me regalan un marca texto De barniz con brillantina A ver, ese no lo hemos visto Véganla Todo lo que tiene ¡Ay! Barniz con brillantina No, se alcanza A ver, si la vas a ver Voy a golpear a la chichita Te llegaron Sí, ¿verdad? Te llegaron las Aquí está Ah, gracias Sí, de lado Te llegaron las ¿En cuánto lo tienes? Esta se sale en 15 pesos Viene de cristal Vean, chicos Mis favoritas Vean ¿Cuántos modelos te llegaron? Vean En sí no hay un modelo en especial El siento que a mí me mandan Vienen surtidos Para que igual aquí Están hermosos ¿Cuántos tienes esto? En 15 pesos 15 pesos Estos me fascinan Se venden muy bien De verdad A ver, ahora sí, enseñanos El otro Me emocioné con esos Regresando a lo de hace rato Miren El marca texto de barniz Nos llegó esta En 35 pesos Con confeti adentro Ah, trae confeti Pero es lo mismo Pero es lo mismo Es el mismo marca texto En sí es el mismo marca texto Es la misma calidad Nomás que esta ya viene Con una decoración Más decorado Más kawaii chicos ¿Qué más tenemos por allá? Es que está súper alto Pero allá veo mucho marca texto Sí, en sí Aquí está todo el modelo de marca texto No sé si se alcancen a apreciar Sí, hay de salchicha De elote De zoológico Más o menos los precios A ver, el de honguito El de honguito me gusta El de honguito en 30 pesos El de honguito Miren, lo vamos a bajar Para que lo alcancen a apreciar Sí, vamos a aprovechar Ya que estamos grabando aquí Vamos a aprovechar Lo más que se pueda Miren, chicas Han salido mucho en los videos Ya conocen ustedes Muchos marca textos kawaii De otras maneras La gente que es nueva Todo este tipo de cositas Son marca textos Todo, ¿verdad? El salchicha Ya se cayó otro Este es el de pluma fuente ¿En cuánto tienes este? Esa en 30 30 ¿El de hongo? Igual en 30 En 30 ¿El de sello que tienes por ahí? Esta se la vamos a poner Este Se las vamos a manejar En 35 Con tonos pasteles Igual los sellitos Vienen en tonos pasteles Los sellitos vienen En tonos pasteles Y los de estos también Ahora, ¿qué más tienes allá? Resortes ¿En cuántos los tienes? En 25 pesos Ya sea de uniformio O sea, en de emojis 25 pesos O sea, ¿cómo te sale? 10, 20 ¿Como de a 3? Ya 3 pesos No, ¿como de a 2? ¿50? 5, 10, 15, 20 No, ¿como de a 2 pesos? Sí A 2 pesos cada resotito de estos Por ahí veo que tienes la libreta LOL Mágica ¿En cuánto está? Sí, en sí igual Esta nada más es una pieza Que tenemos en existencia Por el momento Sí lo manejamos mucho Pero como es scratch Y es de novedad Y es personaje Obviamente no nos dura nada Ese tipo de mercancía ¿Y esta por ejemplo ¿En cuánto la tenías? La tengo en 15 pesos Esa igual me va a llegar En la próxima semana Sí, por ahí veo que Frida tiene Pop Soccer también Pop Soccer Esto se lo recomiendo mucho Ahorita que entraron al mercado Está muy de moda ¿En cuánto tienes este? En ciento No, perdón En 80 la docena O si lo prefieres por pieza En 8 pesos 8 pesos 8 pesos por pieza Y te puedes dar el lujo De escoger de los modelos Que tienen aquí Igual para sustrirse su docena Yo le pongo a su disposición Todos los modelos Todos los modelos Ay, no inventes Es un máster En esta onda de la vendimia Acá que tenemos Pura goma Acá tenemos pura goma Normalmente esta goma Se está vendiendo bien ahorita Por lo de regreso a clases Y esas cosas Ajá Y ya les manejamos igual distintos precios ¿En cuánto tienes los botecitos? Estas en 15 pesitos 15 pesos Este es goma ¿En cuánto está? En 6 pesos En 6 Este En 5 pesos En 5 ¿Y todas estas? Estas individuales en 2.50 Igual se lo recomiendo mucho Si no quieres llevar de un solo modelo Puedes llevarte este Y para que lo des en 5 pesos Está súper bien Acá Las de regalo ¿En cuánto? Estas te salen en 40 pesos La serie con 4 piezas Con 10 pesos cada una 10 pesos cada una Esta es nueva Esta no la había visto ¿En cuánto está? Esta te sale ¿Ya cómo son las 10? A 10 Esas trae gomitas de aroma Gomitas de aroma Estas gomitas de aroma Borran muy bien Esta tampoco la había visto ¿Las dos son gomas? Las dos son gomas ¿En cuánto está esta? A 13 13 pesitos 13 A 10 A 10 Este que es para la alcancía Este lo llegamos a sacar ¿Verdad? Este si es nuevo Las que llegaron son las de donitas Estas Las de Kitty ¿No? No llegaron las de donitas Donas de unicornio Y los kits con tijeras de dinosaurio Si esa también Esa de engrapadora también muestra Igual esa de allá de licuadora Si Todas las demás pues básicamente Las sacamos mucho en el canal Pero esta belleza ¿En cuánto te llegó esto? Esta está en 15 15 pesos Y a ver la de licuadora Y tu sed de tijera Es que allá arriba chicos hay más ¿En cuánto tienes los lápices Frida? A 35 Todo ese es de personaje De mi casa ¿Con cuántas piezas? 12 piezas Y tengo colores ¿Y el slime? A 50 A 50 Con 12 piezas igual A ver Enséñame esta Me encanta Arena ¿Y en cuánto está? Vean Esto es goma chicos El refri ¿Este en cuánto la tiene? 18 pesos El sillón Esto me gusta Pero para las muñecas Para jugar a las barbies No Para las barbies Yo no borraba con esto Yo tampoco Me lo esperaba Para toda la vida A ver Y para niño Tengo igual Ah ya ver este Ya hice yo mi tianguis Vean Aquí ya está mi tianguis ¿Este también está en 18? Igual en 18 pesos Se los vamos a manejar Vean estas bellezas Me encantan A mí me encantan estas Acá están las de Moji ¿De allá qué más tienes nuevo? Ah Tu sed de tijeras Porque ese tampoco Lo había yo visto Este ¿En cuánto está? 25 pesos Una engrapadora Una tijera Un despachador Y dos fibres Y trae grapas Y trae de protección La tijerita ¿Verdad? Sí viene protegida Trae su protección Oye este está muy bien Colores chicos Tengo para ambos Para niña y niño Ajá Y esos ponis Tampoco los había yo visto En sí Esta viene en color rosa Y morada Ajá La otra viene en color azul Y verde Este está muy bien Este está muy bien Me gusta esta ¿Y los ponis? Los ponis en 15 pesos Igual es goma Igual las que llegaron Son las de postrecitos Estas Estas ¿No? Ajá Esas sí las Vean chicos 15 pesos esta Y de ahí estoy viendo Que tiene colores Sí hay varios colores Amarillo Azul Blanco Y hay rosa Este se podría llevar Como serie ¿No? Vean Esas zapatillas También son goma Yo sé que las mareo mucho Pero ¿Estas en cuánto están? Esas te valen Este 15 pesos 15 pesos Te ayuda a acomodar Todo el desastre Que ya ¿Qué armamos? Igual si quieres Seguir ¿Qué tienes por acá? ¿Qué antibacterial? ¿En cuánto lo tienes? Este Esa te la voy a poner En 15 pesos 15 pesos Y si te la llevas Por caja Por caja Bueno por docena Normalmente es como viene Trae este Las 12 piezas Te las voy a poner En 14 pesos 14 pesos A partir de 12 A partir de 12 piezas ¿Esto qué es? Son audífonos Esa igual es este Nos acaba de llegar La semana pasada Son estos ¿En cuánto los tienes? Estas te cuestan En 35 pesos ¿Y esa conchita También es? Ajá Es la de 35 pesos A ver Préstame eso O estas en 30 Estas de Molli Están en 30 chicos Son audífonos 30 pesos Y esta que me gustó 35 Ajá 35 La conchita es para Meter tus audífonos ¿No? Ajá Es para guardar Sí ¿Es bluetooth? No Son este Modelos Pero es para contestar Llamada Sí Son manos libres Igual Manos libres Este también? También cualquiera De esos dos modelos Igual en esta Tengo uno que viene En forma circular Ahorita Yo ya estoy aquí tirando No se preocupen ¿Qué más tenemos por acá? Gomas Gomas Todo esto es goma Squishy ¿En cuánto tiene estos Squishy? Esa se le maneja a 5 pesos O la caja en 130 Ya por caja te sale como a 3 pesos A 3 pesos Frida maneja mucho sacapunta Pero creo que es esta de aquel lado ¿Verdad? De ese lado está todo ¿Esto qué es Frida? Cuéntame qué es esto Es para quitar la pelusa Este es para quitar la pelusa ¿En cuánto está? En 85 Va la primer joya de la corona Es para Te la No, pues vamos a ver A ver A ver A ver A ver A ver No se ve bien en cámara Pero sí la quita Oye, pues cuánta pelusa traías tú Casi un kilo Casi un kilo 85 pesos De esta ¿Tienes modelos? Sí, pero ahorita ya nada más hay dos aquí Pero sí hay modelos Bien, 80 Va la primer joya de la corona Porque yo ya vi varias Y quiero sacar la otra Pero no, primero vamos a poner las gomas ¿Cómo das las gomas? A 10 pesos cualquier 10 Cualquier model o 10 pesos Y me estaban comentando que se pueden llevar desde una pieza Y sigue siendo el mismo precio Ya vas a manejar precio unitario ya Ya no va a haber que de tres piezas Que de Ok, todos estos modelos chicos son de goma Todos estos modelos son gomas Llegaron nuevas Como esta La de música Estas de postrecitos también son nuevas O nuevas Esta también es nueva Esta no la había visto Ya tenía yo rato que no venía a mesones O sea Igual lo que llegaron Fueron estas plumas Estas Estas me encantan ¿En cuánto las tienes? 15 pesos 15 pesos Son de agüito Ay Dios Y Estas ya la habíamos sacado Están fantásticas Estas plumas ¿Qué tal se está vendiendo esto? Estas se venden bien Pero llegaron unas que están más bonitas Sí, claro No sé ¿Sigues teniendo macarrones? Sí ¿En cuánto? A 30 30 Estos son marcatextos Para todos los chavos O gente nueva Que nos ve por ahí No seas mala Enséñame este marcatexto ¿Estás todo listo? Perdón, malo Ya te confundí No, ¿cómo crees? En este negocio nos esmeramos Porque se vayan con la mejor sonrisa Yo ya me voy con la mejor sonrisa Ahora Ahora le voy a dar la señorita Ajá, exactamente Tengo muchos suscriptores nuevos Muchos Y no conocen este tipo de mercancía kawaii Estos son marcatextos Se movieron bastante antes de la pandemia ¿No? ¿Cómo se están moviendo ahorita estos? Igualmente Se están vendiendo muy muy bien De verdad que se los recomiendo Es kawaii Ahorita está muy de moda los rotuladores Ajá, toda la onda para... De hecho llegaron estos A ver, enséñanos estos Pero ellos quieren un estuche así super... ¡Wow! ¿Cuántas piezas? 48 ¿Precio de esto? 160 Pero de este mismo tenemos desde 12 piezas Sí, es el que tienes... Ay, sí están por ahí, ¿no? No, lo tengo acá Pero vean Yo ahorita nos van a mostrar Y vean esto Esto es slime Y estas son post-it Pero de cerezo, ¿no? De sakura Sí ¿Qué precio tienen? En 22 ¿Por qué le dicen de sakura? Las florecitas No es cerezo ¿Quién sabe? Son cerezos, ¿no? Yo creo que cuando... Ya huyó cuando empecé a preguntar Es una serie, creo que es una serie Es sakura cap tartar Pero entonces son cerezos Vean Estas son cerezos Se supone que es la... La flor este... De Japón, ¿no? Ajá Y de ese mismo hay de unicornio Y hay de luna Vean ¿Y esto qué es? Esa es tuya, ¿verdad? Esta no la agarro Aquí veo puro cerecito Ah, aquí están de unicornio Vamos A ver ¿Esto es en cuánto? Ese en 40 Ese es doble 40 Este que es punta pincel, chicos Este es punta pincel Y es punta normal Vean La segunda joya de la corona ¿Precio, Frida? 38 38 pesos De esta hay 9 colores 9 colores Solo que es así Pues las damos el color que... Que salga Que haya Porque cuesta mucho estarla... Seleccionando Vean Pues este es punta pincel La punta pincel es... Entró con todo, ¿verdad? Entró con todo Y es como para profesionales Es tipo profesional Porque haces delgado Y haces grueso La calibracía está muy bonita Vean Estos son más chiquitos Este hay de 12 De 18 ¿Del de 12 en cuánto? 40 ¿El de 18? Sí, el de... Este es de 18 En 55 Tengo de 24 En 70 Y este trae 36 ¿Y este? 100 100 Y de este mismo Hay en estuche Pero está acá arriba Bueno, ahorita nos vamos a pasar De aquel lado ¿Por qué? Aro ¿Qué precio? 45 Es que aquí van a encontrar Desde papelería Hasta... Ya de todo Bien Y es... Tú, tú Llegó este ¿Precio? Este... Mayoreo 80 Mayoreo 80 Por docena 75 Por docena 75 Y con ventilador También se está moviendo mucho Lo del aguacate Eso, vende mucho Sí ¿Qué? Este lo tengo de cerdito Pero está más económico Este está más económico Ahorita vamos a pasar para allá Y esto Creo que lo están anunciando muchísimo Está muy de moda Está muy de moda Esta es una camarita Prendela aquí, mira Nada más que la vamos a echar para acá, ¿no? Ajá ¿Qué tiene? ¿Sonido? ¿Luz? No, y trae luz y las burbujas Y las burbujas ¿Qué precio tiene esa? 85 85 pesos, chicos Y esta trae su correa Nada más que... Esta trae su correa A ver, ¿cómo la prendió? Ah, es de acá 85, amiga ¿De acuerdo? Yo creo que esto se va a vender... ¿No es una cosa, ya? No, es burbuja Esto se va a vender muy bien para Reyes, ¿no? Ya no la teníamos El primer día se acabó Sí, es que esto se va a manejar mucho para... Me gusta para Reyes De hecho hay como cinco modelos diferentes Pero ahorita ya nada más hay de cerdito Ya nada más cerdito Pero en una semana me llegan Te van a llegar los demás Frida, no, novedades napeque Le echas el jabón y ya Trae jabón Y creo que trae un repuesto, ¿no? De jabón Trae un repuesto de jabón Trae ahí el repuesto de jabón Aquí lo llena Le ponen sus tajas Y sus pilas Ya nada más Está bien, ¿no? Para mi nieto Ajá Que tienen en medio Sí Ay, se me fue lo que iba a decir Gracias Frida, no No, no Para Reyes Para Reyes, no Frida maneja una página en Facebook Instagram Y Whatsapp Aquí está Novedades la peque Vamos a contestar Porque luego sí llegan Demasiados mensajes Pero seguro, seguro Les respondemos Y en la página de Facebook Que está por acá Frida va subiendo Todo lo que les va llegando A la semana ¿Cómo te llaman? Mercancía Casi diario Casi diario Novedades kawaii Es en Instagram Novedades la peque Es en Facebook 5533996544 Es un teléfono de Whatsapp De todas maneras Nos vamos a llevar este Para cajita de información ¿A partir de cuánto Levantas pedido, Frida? Para envío mínimo mil pesos ¿Para envío? Igual estamos haciendo envíos por Uber ¿Por Uber? Y en Uber no es como un mínimo O sea, ahí sí le podemos enviar menos ¿Desde cuándo? ¿Pero desde una pieza? Bueno, no Lo que le convenga Para que le convenga el viaje Porque si no Sí No le va a convenir Entonces ya manejas Uber Y ya manejas Uber, paquetería Pues manejamos por FedEx Y a partir de mil pesos Levantamos pedido Le empiezas a levantar pedido ¿Cuáles son tus horarios? De 10 de la mañana Ahorita por la pandemia Porque estamos hasta las seis y media De lunes a sábado De lunes a sábado De 10 de la mañana A seis y media ¿Y para que te levanten pedido Todo el tiempo? Sí, todo el día Tenemos el WhatsApp Solamente que por lo regular Cuando estamos cenando O la noche O la noche Ok, hay que tener paciencia chicos Por lo regular Todos los locales A donde vamos Nos piden eso Así como que oye Diles que tengan tantita De paciencia Porque aparte De que atienden aquí También tienen casa También tienen familia Y todavía Venden por Instagram Y a todos nuestros clientes De pedidos foráneos Les grabamos toda su mercancía O sea, todo va garantizado Para quien no haya Pierde O sea, digamos que de Sinaloa Te hacen un pedido de 5 mil pesos Grabas el empaquetado Todo preciso Paso la primera pieza Hasta que sello su casa Ok, esa es una gran garantía ¿Estas en cuánto las tienes, Frida? En 80 ¿Y estos? 30 pesos Estos me gustan Son de licencia Sí, esas son de licencia Vean La bella y la bestia ¿Te van a llegar más de estos? Sí, aquí ya se ven bien Pero hay de bien Como que aún no estaba linda Le damos precio Ajá, sí, acá los estoy viendo Y de Dragon Ball también Ahí pueden volver Mira Ahí está Ay, ya cayó Ya cayó Pero ahí está el de Dragon Ball Vean El de Cass Esto también me gusta para Reyes ¿30 pesos? Sí, 30 Que lo den en 50 No, aquí Bueno, aquí lo puedes dar en 50 ¿Aquí? Ya en envío No, o sea Personas que ven aquí Ay, no sé Yo lo daría en 60 ¿Sí? ¿Crees? Bueno, ya por años Lo pueden dar Pues es que esto Lo consigues más caro Ahí con los ambulantes, ¿no? Sí, porque es original No sé Pero bueno Frida le echa 50 Yo le aviento 60 Ya ustedes deciden Igual de licencia hay En 80 En la piscera ¿En cuánto están esas? En 50 Déjame que abro Sí, porque allá arriba Vi mucha, mucha Libreta de lentejuela Ya hay de aguacate 125 125 125 125 ¿Y la de contraseña? Pues hay dos Como esta 95 La del flamingo Ajá Pero no se ve mucho La verde Ahí está Ajá Esta cuesta 40 pesos 40 Y trae contraseña Y trae contraseña Y las de agua Ajá Las de agüita cuestan 60 Oye, sí, ya tiene mucho frida Sí ¿Estos en cuánto están? 95 Esos son de lentejuela reversible ¿Y estos son por ambos lados? Nada más por un lado Esta es libreta Esta es por un lado Esta es por un lado Las libretas que tienes allá ¿Las vamos a poder ver acá? Sí, ahorita te lo mejoró Esas allá Y acá llegamos a más Sí Vean Más gomas, chicos Más gomas Y acá Llegamos a las sacapuntas Ay, este es nuevo ¿Este qué precio tiene? Este 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 Nos llegó esta Esta es nueva También nos llegó esta ¿Este en cuánto está? Igual en 18 pesos 18 pesos 18 pesos Cualquiera de las dos Este es proyector ¿En cuánto lo tienes? En 110 Se los ponemos a todas las clientes Yo quiero quitarle esto Este Está cambiando de los colores Ajá, pero a ver Quítale este ¿Esta? No, este Este se quita No, sí se le quita esto ¿Esta es la protección? No, creo que así viene Ahorita lo checamos Sí, este se quita A ver Para que proyecte al Al techo Ajá, así Este es proyecto ¿En cuánto los tienes? 110 110 pesos estos Esa es como su tapita, ¿no? Ajá Sí, esta es su protección De la mica Igual llegaron estos Ajá Este es rotulador igual Pero este es base a alcohol De este De este teníamos uno más económico Igual llega en 10 días ¿Este en cuánto está? Este cuesta 400 con 48 Pero es base a alcohol Estos ya son más profesional Este sí es profesional Es lavable Oye, a ver si no nos quitan el video Este es más profesional Sí ¿De este más chico tienes? No, este ya nada más Queda en 48 piezas 48 piezas Igual llegaron Bueno, si quieres estas plumitas Ajá Cuestan 18 pesos con 10 colores Ajá Ahorita te voy a... Isra Muéstrale estas, porfa ¿En cuánto está esta? Esta es en 65 con 20 65 con 20 Y vienen... Esta creo que es una latulera Y todas las plumas vienen surgidas De diferentes modelos Ajá Ah, vienen de Santa De BTS De uniformias Y pues vienen varios modelos Pero también vienen de llama Ajá Mira Vienen las sortidas de varios modelos De varios modelos O sea, vienen la lapicera junto con la... 20 plumas Por 65 pesos Es como si cobraras... Con la lapicera No, es como si compraras este paquete y medio de plumas Y aparte la lapicera Te llevas la lapicera Está muy bien ¿Este es el que querías ver, no? No ¿Cuál? Las libretas Ah, la de... Ajá ¿Pero este en cuánto lo tienes? En 70 Estos son de licencia Sí Estos también son de licencia Ay, qué bueno que nos quitaron la música Si no, nos cancelan el video Ahorita te muestro los otros Acá tienen Igual ya nos llegaron otra vez las burbujas de Minions ¿En cuánto? 40 Estas son de luz, chicos Sí ¿Precio de este? A 15 pesos 15 Las de BTS 22 la de BTS Y esta en 13 es la de búho La de búho con 4 colores, ¿no? Sí Con 6 ¿Ah, con 6? Ah, sí, esta es de 6 Sí, esta es de 6 ¿Esta es de 10? Esta es de 10 Voy a entrar, ¿eh? Sí, sí, no pasa nada Vamos a entrar Porque este puesto está enorme ¿Qué tenemos por acá? Ah, estos son los que me decían Ajá Esta es la de la otra Ah, y este es el de agua Este me lo pidieron mucho, Frida ¿En cuánto está? En 90 pesos 90 pesos Esta también me gusta Es que todo para reír Todo esto se vende de bolado Ya ustedes considerarán el precio Porque si les digo en cuánto Luego me dicen No, no Yo se lo daría en 100 Pero 150 Sí, ¿no? Más o menos Y eso Midiéndonos Midiéndonos ¿Estas en cuánto están? Estas no las han bien visto En 12 pesitos Estas están en 12 Estas son libretitas también Acá de abanico Y aquí está todo el sacapuntas Bueno, no, porque aquí están estos Esta de post-it viene de tira Ajá Con varios Esto 22 22 Sí, ¿verdad? 22 Ajá Y acá ¿Estas en cuánto están? En 17 pesos La libreta de pasta dura De varios modelos también Ajá Este es de post-it Bueno, no, es simulación Es de colores Ajá Pero es pastita Es este, libretita Libreta de pasta dura nada más Estas Estas Las engrapadoras tenemos de estas de 15 O tenemos la que viene con un despachador y diurex en 18 pesos Y la de allá afuera que me gusta también, que viene más completa también También tenemos esas de dinosaurio, de unicornio Ajá Y tienes aparte los diurex y el dispensador Ajá, los diurex de eco, ahí está Con su despachador ¿Este en cuánto está? En 15 pesos 15 Y eso que estoy viendo es nuevo, Frida ¿Estos? Sí, son unas Súper kawai ¿En cuánto están? En 16 pesos Bien, chicos Súper kawai Porque venía por los chaveros La fábrica de fome Ajá, fábrica de fome también Para fabricar cualquier cosa Esto, esto es masita moldeable Y los niños hacen pastelitos Y esta masita se hace dura Si no la dejas de, más bien si la dejas de moldear Se hace dura y crean su cupcake, ¿no? Sí, este está bastante Y los respuestos Ajá Ah, pues esto ¿Se acuerdan que habíamos sacado una libreta de Sailor Moon Que nos habían regalado ahí en Chikonkua? Lo hacen con esto Es esto, el fome que utilizan ¿Ese en cuánto está? En 20 pesos En 20 Con 12 colores diferentes ¿Y este? En 10 pesos En 10 Y sí, se hace durita Como que se infla, ¿no? Y sale muy buena Bueno, me dijeron que esto sale muy bueno Ajá Para manualidades ¿Qué más? Porque yo hablo mucho También ya hay un toquecito de diurex No sé si te acuerdas No me acuerdo Pero a ver, ahorita No, no, pero Ya, yo ya no tengo ¿Este en cuánto está? En 23 Con sus dos despachadores Y diferentes Y diferentes Y diferentes Este es el toquecito El que se les había agotado Ajá Que se les había agotado Pero ya llegó Ya llegó Ya está aquí Ahora, sacapuntas Sacapuntas ¿En cuánto están? En 5,000 sacapuntas ¿Todo en sacapuntas? Esta te la ponemos en 6 pesos ¿Este es el más caro que tienes? El único más caro De 6 pesos ¿Por qué? En adelante Toda la masa Ah, porque trae aquí tapas Chicos Ajá Todo lo demás está en 5 Todo lo demás está en 5 Todo lo van a encontrar En su página de Facebook ¿Verdad? Este es con goma Vean Ajá Viene con toda la goma Este viene con goma Sacapuntas Por acá tenemos al cerradito Que ahorita está en súper tendencia Por allá veo unicornio Ya se nos fue la luz Unicornio Los topercitos Estos también se mueven mucho Estos en cuánto están? 15 pesos Es en 15 Pero hay dos modelos Muy bien Esta cuesta 13 Esta la tenemos de 13 pesos Este es de verdurita ¿No? ¿O qué es? Ah, son tacos Ajá ¿Y también son de aroma estas? Porque estas son de aroma Estas sí son de aroma Estas creo que no Estas son de aroma Estas en cuánto están? En 13 pesos En 13 y Y en 15 pesos 15 pesos ¿Cuál? El librito ¿Cuál? También tenemos la goma de librito Esta también se mueve mucho ¿Cuánto? ¿Cinco pesos? En 6 pesos 6 pesos Es el libro grande Es el grande Y por acá veo estos Que también los llegamos a sacar Estas Tenemos de osos Este es dúo chicos Este es corrector dúo Viene la brocha Con la plumita Ajá ¿En cuánto está? En 20 pesos En 20 pesos ¿Y esto qué es? Este es el rompecabezas La figura que viene de arriba Es la misma figura que sale Y este es de metal Ajá Es una maletita ¿En cuánto está? En 25 pesos 25 pesos ¿Y el tamaño del rompecabezas Más o menos cuáles? Ah, más o menos Así Mediano Ajá Desastre por acá Oye La de que viene incluida Con la lapicera Ajá Con glitter Ah, esta es la de la lapicera En frente Esta es la de la lapicera En frente Esta en cuánto está? Esta de 65 pesos Y este trae las Esta también ¿Cuál otra tienes nueva por allá? Estas que no habían tampoco En las de paletas Ya se habían agotado Ya llegaron de nuevo Estas son tres chicos Son tres Una, dos, tres ¿En cuánto están? En 55 Bueno, son tres en una misma Ajá En 55 pesos Y también tenemos esta También vienen Ah, esta Esta me gusta mucho Porque esta la puedes reutilizar Ajá Esta Porque vienen Es que Me voy a llevar una de estas Y la vamos a sacar bien en el canal Esta es como si fuera una Carpeta Ajá Es tipo carpeta Es tipo carpeta Viene forrada Viene con su bolsita Y aparte le puedes incluir tu hoja Esta está muy práctica Sí, porque a veces Esta se les acaba la hoja Y ya Se les acabó Pero esta Tienen chance de reutilizarla Igualmente Esta se la ponemos A 65 pesos 65 pesos Ah, ya acá están todos los marcatextos Y Todos los tipos de marcatextos Y se sufrían muchachos De allá afuera Esa es la picera Esta La encuentran siempre aquí Sí ¿En cuánto está esta? Esta ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? Ah Ahí está Le checamos precios ¿Este en cuánto está? En 12 pesos 12 pesos 12 pesos Tenemos marcatextos Estas están en 40 Estas en 40 pesos Todo este es el marcatexto que yo les decía afuera Todo este Todo este Todo Todo De paletas Este que es Es para el celular, ¿no? Ajá No, para el USB Ah, para el USB Ajá ¿Y este en cuánto está? En 12 pesos 12 pesos Aquí viene lo que me gusta Pega diamantina Pega diamantina ¿En cuánto está? En 25 el blister 25 ¿Esta en cuánto está? Esta en 35 Este es el kit para De scratch negra igual Ajá Esta es la mágica, chicos Ajá Esta es la mágica Ajá La mágica viene con su kit completo Sí, esta Esta libretita se la quedó mi hija Y vienen hojas blancas para colorear Ajá Vienen hojas para recortar Ajá Y vienen las negras Este es un kit básico Bueno, más completo Y las tenemos en dos colores Así en rosa y en color morada En morado Este está muy bonito ¿Esto qué es? Ay, este me encanta Este es el llaverito de luz Ajá Vamos a ver si está ahí Ah, este ya se le ha cortado la pila Pero tenemos más modelos Ahorita nos los van a enseñar En el llavero Este está en En 20 pesos Aquí están los puerquitos que me decía Frida ¿En cuánto tienes este? Puerquitos en 55 55 Y este Este es en 65 En 65 A este le prende aquí, ¿verdad? Y es ventilador También ¿Y estos? Esas igual están en 65 Igual son Unas traen luz con ventilador también Ok ¿Qué más por acá? Tú dime Las crayolas Estas son básicas también ¿En cuánto? Las puntillas van cambiando En 25 pesos Estos no cambian, ¿verdad? De precio Ajá, no cambian de precio Sigue manejando Este En 10 pesos En 10 pesos ¿Y la más grande? La más grande en 20 pesos 20 pesos Esto es goma Goma ¿En cuánto está? En 12 pesos La de crayola Ajá, todo es gomita Estos son los minis Los minis diarios ¿En cuánto está? En 10 pesos 10 Perdón por tanta pregunta Pero estas me encantan Estas en 13 pesos 13 pesos O todas estas en 15 pesos Y acá tienes de personajes Tienes de dino Ajá, de dino De estas de gatitos Porque para niño casi va Estas O también tenemos de BTS Y de ratoncitos Y de ratoncitos Y tienes estas ¿Cómo las vas? Estas en 10 pesitos Ay, vean esta de ratón Vean esta de ratón Vean esta 10 pesos Estos son los crecencios ¿En cuánto están? En 2.50 Estos huevitos chicos Los meten al agua Y traen un muñequito Que se expande Entonces el mismo muñequito Rompe el cascarón Y esa es la magia de eso Y los grandes Y estas también Estas en 5 pesos En 5 Igual Esta es la de dinosaurio Ajá, lo metes al agua Y va creciendo el muñequito Vean aquí está el muñequito Y rompe el cascarón Ajá Pero para eso pasa como 3 días ¿No? Y los niños así bien emocionados Y también tenemos la grande Esta se la manejamos en 10 pesos En 10 pesos Esto se vende muy bien Por ahí me salté esto ¿A cómo está? Las pinzas Tenemos pinzitas en 15 pesos Clip en 16 pesos O el corrector así también En 35 pesos En 35 Déjame dejar el huevito ¿Cuántas piezas vienen aquí? 2, 4, 5 Sale como de 7 por 5 7 pesos cada una 7 pesos cada una No sé para que la vendas Ya sea individual No, me gusta por paquete Por paquete, ¿no? Sí, por paquete Bueno, vámonos para acá Ya me desvío yo Regreso, me desvío ¿Qué hay por acá? La libreta de 4 Por acá la libreta de 4 De tira Tenemos varios modelos De niña y de niño ¿En cuánto tienes esa? En 15 pesos 15 pesos ¿Y el set? Esta Ajá ¿Cómo está, Caffrey? ¿Cuál? A 25 Ay, acabo de ver La otra joya de la corona No, 25 pesos 25 pesitos Estos también Todo me gusta para reyes Es que también A veces tanto juguete Como que no, ¿verdad? Bastidia Sí, no, algo que los entretenga Vean las medicitas Me encargaron de estas Y estas cuando la pegas En 5 pesitas 5 pesos Acá tienes más Sacapuntas Sacapuntas Nos llegaron estas también ¿Este en cuánto está? En 5 pesos Doble En 5 Doble Y con su tapa también Su taponcito ¿Y este igual? Ajá, esta también Con su taponcito Y también en 5 pesos Son doble La grande y la chica Y este es una joya Que no pasa de moda Este es sacapuntas Y el osito Es goma Igual este Bañito, vean Estos bañitos me gustan mucho ¿Qué más por acá? Las de gato Estos también son sacapuntas El macarrón 30 ya no saben mucho 30 pesos Estos son los que llegaron Lápiz de cactus No puede ser ¿En cuánto tienes estos? En 20 pesos En 20 pesos ¿Cuántas piezas? Con 12 12 ¿En cuánto se suelen? Como de 2 pesos En menos Menos de 2 pesos ¿No? Y a ver, abre uno A ver para ver El modelito No, de ahí adentrada La goma es verde Vean Y te van a seguir llegando Ay, esto es de un De hecho De un marca texto ¿Va a llegar el de aguacate? ¿Cuándo te llega el de aguacate? Solo que martes y miércoles No se va a abrir la mesa Sí, no Ya nos dijeron Hasta el jueves O sea, nada más Lunes y jueves Estamos martes y miércoles Nos van a descansar Qué bárbaro ¿Hay algún marca texto Que se puede borrar? Ahí está Es el marca texto A ver Este en cuánto está? A ver En 36 el paquete Miren A ver Y a la vuelta La borra y no mancha Y queda libre Libre ¿Qué tal? Oye, esto va a ser la sensación ¿En cuánto? En 36 el paquetito En 36 Con 6 Con una pluma de gato Que viene en tonos pasteles Ajá Esa es esta No, y también estoy viendo Esta es nueva Esta también Mire A ver esta Y esta también Son tonos pasteles Y van pintando A ver, pintamos Cada uno en su tono Esta en cuánto está? En 40 pesos el paquetito Mire, esta pinta en su tono Sí, casi no lo va a apreciar la cámara Casi no lo va a apreciar Pero esta es sumamente tenue Por el color que es pastel Ajá El color que es pastel La morada también lo va a pintar en color Pero su tono que es pastel Vean chicos ¿Cuánto me dijiste estas? 40 el paquetito Muy económico también Oh Dios Muero Para los niños Que ya ves que casi no hay Ajá Llegaron plumas de milo Estas en cuánto están? 16 16 10 colores 10 colores también Pues sí, casi no hay Y acá tengo más Vean Estas cómo se venden Y ahora Quiero que me enseñes La joya de la corona Esta O ya no Ah, y estas en cuánto están? 110 con 12 110 con 12 Hay con luz Y hay sin luz La que no trae luz Está en 50 Y brilla en la oscuridad A ver ¿No hay? Pero hoy creo que ya se nos acabó Lo que hoy trajimos aquí Porque se está vendiendo demasiado Qué bueno Se está vendiendo demasiado Vean Están fantásticas Estas Me gustan Ah, ya Ya tumbé Ya Ya se endroguó Ya me endrogué Ay, qué barbaridad No puede ser Sí, estas se venden en un buen Sí, estas sí Estas no las pedían mucho Pero Ya Llegaron Pero te van a llegar más O sea, sí tienen Sí, tenemos más en bodega A ver, chicos Las manzanitas ¿En cuánto están? Las manzanitas en 13 pesos 13 pesos ¿Y estos? Esas en 12 pesos Como siempre Seguimos manejando Pues los mismos precios Sí, no ha cambiado tu precio Y los de estos Ventiladores en 20 pesos Cualquiera 20 pesos Ya, ya nos dijeron que no Pero sí, tenemos ¿Esto qué es? Y esta es la de la pluma sanitizante ¿Cómo? Le echas ahí Le echas el sanitizante Y trae atomizador Mire Ajá, aquí la ponen, ¿no? Para el sanitizante Y ya de acá la destapa Ajá ¿Qué precio tienen esto? Ajá Y ya aquí Llegaron sanitizante acá O sea, no trae Ajá Hay que echarle Ahí sigo esperando Le aprietan de aquí Y va saliendo Y es pluma Ya es la pluma ¿Qué precio tiene esta? 110 igual, con 12 Con 12 ¿Qué precio tiene? Aquí Oye, esta está Ajá, esta está muy bien Acá tiene mucha pluma Eso, perdón señora Acá hay mucha pluma ¿En cuánto están? Ahorita pues se nos ve un poco vacía Por la venta que hubo ¡Qué bueno! Pero diariamente Cuando la sacamos Vienen llenas todas Tenemos también estas de tono Casteles Tenemos la de billet Que también se nos vende ¿En cuánto? En 45 Pero es por serie de 3 45 serie de 3 Una de cada color Esta En 55 también Esas de rana Yo no las había visto Estas son también de puro silicón ¿En cuánto está esto? En 25 pesos Pero es puro silicón Y pesa, eh Ajá Porque es puro silicón Tiene pesada Esta no la había visto Todavía tienes de squishy El de squishy también todavía tenemos Ay, tanto También todavía tenemos esta de squishy ¿En cuánto están estas? En 30 pesos En 30 pesos 30 pesos ¿Tanto? Igual lo que llegó mucho son plumines De estas De esos, a ver Mire ¿En cuánto están? En 25 es el plumín Y esta es goma normal para los lápices Ah, esta es goma Esta es goma para los lápices Ay, 25 pesos Tenemos así O también tenemos como estas Esta le cambia la carita Ajá En 25 también O nos llegó esta de bala Esta Esta viene ¿En cuánto está este? Esta viene con 18 ¿Cuánto va a venir? Igual Igual en 25 Y viene con 18 Ajá Ajá También tenemos de Búhos Así También Este está igual en 18 Igual Todos los puces igual Me voy a mover un poquito Para ahí Esta, esta Frida ¿La tienes? Me voy a mover para allá Porque hay mucha música acá Vean chicos Frida también tiene mucho slime Mucho slime de acá de este lado ¿En cuánto tienes este? 40 Y es que es en serio un Tetris Un Tetris Hay más colores Vean chicos 40 pesos Viene con su cajita Ajá Sí, ahí está la cajita Ahí está la cajita Ay perdón Este Trae varios juegos A ver Cuando tú lo aprietas aquí Va cambiando de juego Tiene 20 juegos Ajá 23 23 juegos Ajá Y para escogerlo Tú lo aprietas aquí Y empiezas el El juego No puede ser 40 pesos 40 pesos Esa fue Creo que era la última Juega de la corona Ya me la habías enseñado Hace guatito que vine Pero ya está Me encantó esta cosa ¿Esto qué es? Es una bola de hidrogel ¿Esto en cuánto están Frida? 15 Este es de la Jumbo La Jumbo Y todavía me falta irme a aquel lado ¿Algo más que me quieras enseñar de acá? Ah, este plumón Se vende Lo voy a pintar aquí Para que vean Es, bueno, nosotros lo conocemos como outline Ajá Es un plumón pero pinta en la parte de afuera Pinta de un color como plateado Y por dentro pinta Ajá ¿Se alcanza a ver? Híjole, no, no se va a apreciar bien Híjole, no se va a apreciar bien Pero vean Es como plata Es como Y afuera es otro color Por dentro trae el morado Y por fuera el plateado El plateado A ver si este se ve Y este Punto valentero Vean Sí, sí se ve Queda plateado dentro y afuera Queda la Este de hecho Cuando llegó Estaba en 160 el paquete Y ahorita nos llegó económico A 65 el paquete Y trae 8 8 colores Ajá Oye, este está fantástico Es lo que dices Estamos en toda la aula de la caligrafía Y por acá estoy viendo esta ¿En cuánto están? Sueltas las damos en 15 Pero por paquete Ajá A 13 pesos A 13 ¿Y esta belleza? La de balón A 144 la docena ¿Y esta? A 10 pesos ¿Y tienes? No, esas ya son piezas Ya son piezas ¿Y yo me las voy a llevar? ¿Por qué? Igual está el aerógrafo ¿En cuánto? Este igual es muy conocido Estas son cosas básicas ¿También tienes organigastos? Sí ¿En cuánto? El 50 el de confeti Ajá Y este en 60 Pero trae pompón Acá está Ah, acá está el pompón Y es más grueso Es más grueso Estas también ya las vi allá ¿Qué precio tiene? Esta está en 70 pesos 70 Esta es grande Pero hay económicas A ver, y vamos a Acá ya no, Frida Te dejo este aquí Sí, claro Llegaron estas Estas están muy bonitas ¿En cuánto está esa? En 70 No, ¿en cuánto está esa? En 55 Esa trae la tapa de plástico Como si fuera A ver esa Pásame una gocana de pox Uy, esta Si quieres la abro A ver, sí ¿Qué es como pasta? Sí Es como plástico Esta no la había visto Es como silicón Como los monederos Ajá Vean, chicos Y las hojas son en color azul Y vienen decoradas Me encanta ¿En cuánto está esta? 55 55 pesos Llegó esta Y llegó esta Que trae su peluche ¿Ese en cuánto está? Esa está en 60 Ay, este video Prepárense Porque va a ser un video Muy largo 60 Pero este nada más Es el peluchito Sí Igual las hojas Creo que vienen decoradas Me encantó esa de ahí Vean Son como las de lentejuela Que salieron el año pasado Sí, de ocho Sí tenemos Aquí Otro modelo Pero sí tenemos De lentejuela Igual de corazón Esta de gatito Es de sirena Sirena unicornio Es los tres en uno Gato sirena unicornio Y esta es de confeti ¿Y en cuánto es esta? 55 Aquí están estas, chicos ¿En cuánto tienes esta? 25 Esas son de color 25 ¿Y esta de alcohol? Esta en 60 Esta es de puro peluche Sí, esta es puro peluche Esta se la llevan mucho ¿Esta en cuánto está? En 65 Vean Pero que es como inflada La tapa Ay, ahorita no Muchísimas gracias Sí es como infladita Ahí adentro como relleno Sí ¿Esta en cuánto está? En 65 Vean, chicos 65 ¿Y acá? Pluma de personaje Las plumas ¿Cómo las tienes por caja? 45 en la caja Adiós ¿Dónde está? 45 en la caja Ajá O la de personaje En 65 En 65 ¿Y estas? Esta en 15 Y esta en 16 Esos son los cerezos Ay, yo duro y dale con los cerezos Pero Y aquí está la de Totoro Ay, vean, chicos Creo que es la última joya de la corona Es de Lentejuela Vean esta belleza ¿En cuánto la tienes? 75 ¿Y cambia la imagen? Ajá, cambia no Se pone toda rosa ¿Se pone toda rosa? Vean la de Totoro No, esto apenas Igual ya nos llevó el ventilador A ver Ese es el que no tiene aspa ¿El qué? Ajá ¿Este en cuánto está? 70 70 Este no tiene aspas Es para, especialmente para los niños Sí, para que no se van a lastimar Para que no se lastimen ¿Este o qué es, Frida? Un alajero ¿Este en cuánto está? Este te digo porque este es nuevo Trae su este Y Frida ya metió Tazas Javi, ¿Este en cuánto está? Vean, chicos Vean esta de reloj Ahorita nos dicen Yo voy a ver las tazas ¿En cuánto tienes las tazas? A 80 pesos Cualquiera En 55 En 55 este Es de unicornio Ajá Y hay rosa y hay azul Bien, ¿Las tazas en cuánto? 80 Cualquiera ¿Parejo? Mira, estas son las grandes ¿Y esa también está en 80? Sí, cuesta lo mismo Esta es la de las flores ¿Qué dices? Los cerezos Ajá Esta Y esta de gato se vende mucho Esta les gusta mucho ¿Y aquella? ¿Es panda o es muñeco de nieve? Es un pandita Y vean De panda Ajá Esta Esta de unicornio Esta trae espejo arriba Estas son las de rosca Ajá De 10 a 6 y media De 10 a 6 y media ¿Este qué? Este es un vaso ¿Este en cuánto está? En 40 Es plástico Es plástico Es plástico y hay de vidrio Como estos Estos sí son de vidrio ¿Y este en cuánto está? Este cuesta 100 pesos 100 pesos Estos son otros modelos de botecitos de basura Ajá Este es como un café Nada más que En verde y en azul Rosa, verde y azul Y este Igual de bote de basura de helado De helado ¿Este en cuánto está igual? Este cuesta 50 50 El del café cuesta 60 60 Y el del helado está en 40 En 40 Y acá tienes más Squishies Igual está este A ver ese Este en cuánto está 35 ¿Y eso que tienes ahí es un midificador? Sí Tenemos muchos modelos Pero aquí por el espacio No los tenemos exhibidos Pero todo está en la página de Facebook Y en nuestro catálogo ¿Y cuál es? ¿Y dónde está tu catálogo? ¿Te mandas por WhatsApp? Por WhatsApp lo mandamos Tenemos tres catálogos ¿Cuánto está el deuda? Este prende Ah 80 ¿Este en cuánto está, Frida? Este Ahorita te digo Este trae arriba Para ponerle el ventilador Y la luz Javi ¿Este en cuánto está? Ahí están las ranitas Corrector Las plumas de huesito Antes Porque yo me voy a pasar aquí la vida Y no No voy a acabar Este también es otro vaso, ¿no? Este no sé qué sea Estos son para figuras Acá tienen tijeras Marca textos Vean, estos me gustan Son de glitter ¿En cuánto está? Ah ¿Este en cuánto está, Frida? Este está en 36 pesos 36 pesos la docena Ajá Y este también es para crear tu llavero ¿Este en cuánto lo tienes, Frida? Es el 16 Es para decorarlo con foamy moldeable Con foamy este Y estas regletitas A 6 pesos el paquete Con 4, chicos 6 pesos el paquete con 4 Ya otra vez se juntó Ajá Ya se juntó otra vez la gente Este está en 180 180 pesos Trae lámpara Y bueno, aquí tengo Es que aquí está la página Donde tenemos todo Ajá Por ejemplo, tengo este de gato Ajá Y este está en 160 Igual trae ventilador Y trae Mira, aquí está el video Ajá Pueden entrar a la página de Facebook Y ahí es donde vas a Esplegar todo Ahí tenemos todo Tu cartagón Todo Lo de las plumas Todo de libretas Igual en vaso de vidrio Llegó este Este es tapado Este es como para las infusiones, ¿no? Sí, de hecho aquí trae para Ajá ¿Este en cuánto lo tienes? En 100 pesos Ah ¿Y ese es vaso también? No, esta es la lapicera ¿Te acuerdas? Que traía calculadora Y Ay, esta es belleza ¿Y ya no te llegaron más modelos de esas? No, solamente en emoji Que la abres de acá Ajá Trae su pizarra Esta es para escribir Trae su espejo Ajá Su peine Y su pizarra Y su calculadora Y de arriba hasta alcancía Para que echen su dinero ¿En cuánto está esta? Esta está en 120 120 Uy, algo más, Frida ¿Qué más nos da si tienes? Igual ya llegó la pluma de hueso Esa también ya la Cubiertos también ya tenemos ¿En cuánto tienes los cubiertos? Este está en 35 Y el chico en 30 En 30 Este trae palillos ¿Los dos traen palillos, no? Sí Los dos traen También el arito de lustro Que ya lo sacamos Estos no los había visto Ah, este es Marcatex de estera Ah Este es de estera ¿Cómo salen buenos? A ver El de estera está en 12 pesos En 12 pesos Este ¿Y el de al lado? Es el doble ¿Qué serie? Con 6 ¿Esa le da 5 pesos? Ajá, 5 pesos Acá están otros Acá está el de zanahoria Tijeras ¿Cómo tienes las tijeras? Ah, 15 pesos Aquí hay uniformio Y animalitos Acá tienen los sellos ¿En cuánto están los sellos? Ese está en 18 18 Y hay grande Déjame ver si está aquí No, este es puro chico El grande está acá adentro Igual nos llegó Este antifaz Es de gel Lo metes al refrigerador Y en la noche te lo pones Entonces ¿O sea es para dormir? Ajá ¿Es para ojeras y todo eso? Sí Y acá arriba estoy viendo más Vean Acá hay más Sí, perdón Y hay más modelos Ay, sí es cierto Se siente como una almohadita Lo metes al refri Y ya en la noche te lo pones ¿Y esto qué? ¿Es repuesto? Sí, aquí sacas el gel Ajá Aquí trae el estuche con gel Ay, vean ¿En cuánto tienes este? 35 pesos 35 pesos ¿Le puedes hablar? Eso se viene también Sí Hay más modelos Hay de pandas Hay de osos De hecho hay navideño ¿Ya? Ya empezó a salir ¿Y cuándo les van a llegar Las plumas navideñas? La otra semana Ya la otra semana Ya Halloween Ya como que No nos saltamos ¿Verdad? Es que la navidad Como que es más Es la navidad La navidad es la navidad Igual que nos llegó mucho En plastilina La de foamy Ajá No, no Este es tipo playdough Este no es foamy ¿Este en cuánto está? Este es como playdough Eso está en 25 pesos 25 pesos Pero acá tengo todos los modelos Ahorita nos van a enseñar Los modelos Pero vean Ahorita voy a apoyar Para allá Ay, pero es que Bueno, ahorita Ah, ya ve Oye, vamos a grabar abajo Es que ahora ya tenemos Vamos a grabar abajo ¿En cuánto también? Mira Estos igual se venden bien Y traen moldes ¿Y esa libreta? Ah, esa trae luz Esta no la había visto tampoco Bueno, esa trae poquito ¿En cuánto está esta? 70 Mira Vean Ay, está súper bonita Esa igual está muy padre Y trae adentro confeti Esta trae confeti Bueno ¿Cómo la apago aquí? Vean Ay, cambia Me voy cambiando Este también me gusta Para Navidad Por la lucecita Esta la voy a apagar Porque ya se le está acabando La luce ¿A esto le puedes cambiar la pila? Ay Ya me andan llegando por atrás Sí, no se le puede cambiar También la pila Estas tampoco las vi ahí exhibidas Ah, sí Son las que Este, palomitas Ah, estas son las Las gomas Y mira Estos también nos llegaron Listo Que ahora son los grandes Con sello Pero este ya trae 36 ¿Este en cuánto está? 100 pesos 100 pesos Sí, tienes razón Está mucho de moda Todo lo de caligrafía ¿No? Todo lo de plumones Plumas Lo voy a levantar Porque ya estamos ahí estorbando ¿Qué más, Brin? No hay Ya manejamos set Pero este es allá arriba Sí, vean ¿En cuánto está el set? Pero creo que alguna vez Los llegamos a sacar en video Estos Es ese y vi uno En 200 Y vi uno por acá Lotería Este 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 es un diario secreto ¿Este en cuánto está? Este está en 150 150 ¿Loterías también, de veras? Sí, loterías Este es el personaje Jumbo en 20 Ajá Y la chica en 15 En 15 Las hojitas que traen acuarelas La tira de poste En 18 pesos Esa es muy práctica Esa igual se vende bien Sí, esa es muy práctica para todo Pues tú dinos Acá hay gomas Cubrebocas ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Son estos? Sí Yo pensé que estas eran lapiceras Pues muchos las utilizan como lapiceras Pero este trae el tamaño del portafol El cubrebocas Ajá ¿Y no tienes tú de plástico? No ¿Y no te va a llegar el de plástico? No, solamente tengo así Hay así Como estos ¿Y en cuánto están estos? Este está en 25 Y por docena 22 22 Y este por docena 27 Y esto ya va a ser el pan de cada día de nosotros, ¿verdad? Sí Ya Hay que aprender a vivir A vivir con esto mejor Esto está muy bien Por ahí me preguntaban de portacubrebocas Ya tenemos una opción aquí Ahora La docena se les puede dar surtida Porque de este vienen muchos modelos Ajá Viene de unicornio De dino De dinosaurio Hay uno de animalitos Déjame ver si está aquí Mira Ah, es este, mira Este es el que más les gusta De estos vienen varios modelos de los animalitos De estos Flores Oye, eso está bien Esto no lo había yo De este no lo había yo pensado, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué más, Frida? Estas que son las de gatito, ¿no? Estas ya las vimos Squishies Squishies, que son estos ¿En cuánto están? 80 La docena ¿Te acuerdas que el año pasado Esta fecha estaba llena de Squishies De Navidad De Santa Cruz Por eso hay que valorar cada día De Halloween Sí Ahora sí nos toca aprovechar cada día Porque Colores, mira ¿Ves que te dije que tenía colores? Ajá ¿Estos en cuánto? Estos son de licencia 36 36 Que son como los lápices de allá, ¿no? Sí Este, mira, de Toy Story De Kitty De Toy Story Este de Kitty se vende bastante Plumas de gel con la ropa A mí esas no las había yo visto ¿Esas en cuánto están? En 55 La de la sirena Y 20 La otra La otra es económica Estas están en 20 pesos Pero igual Es de muy buena calidad Igual ¿Y las gomas, Frida? Gomas Estas son de puntilla Y las tengo así Que se ven Yo creo que se ven mejor así, ¿no? Con su escuche Sí Más por ciento Le da más presentación ¿Esta en cuánto está? Estas están a 12 pesos 12 pesos Y también son de licencia Igual hay más Pero aquellas creo que son retráctiles, ¿no? Estas es retráctiles Y esta es con puntilla Esta está en 10 La, esta está en 10 Ajá Y esta está en 12 Esta en 12 Igual esta está un poquito más cara Por el escuche No, y borran muy bien Sí, son de aroma ¿Y esto qué es? Es un termo ¿Este en cuánto está? 120 ¿Cómo es? Le da hasta su copote A ver Oye, ¿y tú tienes en colores? De este ya nada más quedan cuatro piezas Y este está bien bonito, chicos Y también tenemos esta al alcancía Que se pone la moneda Déjame ponerle... ¿Se acuerdan de estas, chicos? También las sacábamos mucho ¿Qué más hay acá? ¿Esta es taza? Sí ¿A cómo la tienes? A ochenta A ochenta Oye, ya tienes una muy buena chon Para no ir hasta allá Sí Y chicos, tiene muy buenos precios La verdad es que esto en precios Compitas muy bien, ¿no? Sí, tenemos muchos modelos Y te van a seguir llegando Sí, nos van a seguir llegando Mira, esperamos ¿Esta en cuánto la tienes, Frida? En ciento quince ¿Santo? Aquí ponen la moneda, chicos ¿Este qué es? Un perro Un perrito Y se jala la moneda Sí, ¿esta? ¿Y tienes más modelos? Sí, hay tango Hay perro Hay gato Ajá Y ratón ¿Hay panda? Hay panda, ajá Ahora sí, Frida Reitéranos tu número telefónico Es 55-33-99-65-44 Es por WhatsApp Es por WhatsApp ¿Tus horarios? De diez a seis y media Todo el día recibimos los pedidos Nada más sí pedimos un poquito de paciencia Y ya en la noche Les respondemos Les mandamos su nota Y cualquier cosa Nos pueden contactar por WhatsApp Tu dirección Así para que la pongan en Google Maps Sí, sí, está en Google Es Plaza Mesones 129 Locales 113 y 114 Estamos en la cuarta entrada En la cuarta entrada Pues ahorita ya nada más Creo que hay una entrada y una salida Ajá, sí Y pusimos una lona Ah, vean, chicos Ahí está ¿Y ya no tienes tu playera? Sí, nada más que hoy No les tocó traerla Sí, porque ellos usan playera roja Con el logotipo de Nueva Slape Que así es como los van a identificar Muchísimas gracias, Frida No, muchas gracias a ti Aquí están Aquí los esperan Horarios ya les dijeron Yo me voy a llevar la notita Y en cajita de información Vamos a dejar todo Muchísimas gracias Gracias Bye, bye Gracias